Buenos días a todos y muchísimas gracias a todos por recibirnos aquí. Muchísimas gracias, presidente Alfonso. Muchísimas gracias a los consejeros, a Ángel, a Javier. Muchísimas gracias por recibirnos aquí a todos. Bueno, no sé si se está convirtiendo en una costumbre, pero es cierto que hace unos meses estuvimos aquí y pudimos compartir con vosotros el éxito de la Basketball Champions League, la primera Copa de Europa que un equipo de Castilla y León consigue en una competición europea en este nivel. Quedamos con el encargo del señor presidente de que teníamos que venir con más y, bueno, nos lo tomamos en serio y hemos conseguido traer la Copa Intercontinental que conquistamos en febrero en Argentina y luego, pues recientemente en Rusia, en el mes de mayo, pues que conseguimos volver a conquistar la Basketball Champions League, la Copa de Europa de Baloncesto de la FIBA. Para nosotros es un orgullo todo lo que hemos conseguido y no tengo nada más que palabras de agradecimiento para todas esas personas que nos han estado apoyando, para todos esos patrocinadores que siempre han estado ahí en el día a día, para nuestros jugadores, para nuestros empleados, absolutamente para todos. Estamos muy agradecidos. También queremos agradecer a todas las instituciones y hoy estamos aquí en este marco incomparable, agradecer a la Junta de Castilla y León, pues esa implicación que está empezando a tener con nosotros y ese reconocimiento de recibirnos aquí a poder presentar estos trofeos. Estamos en un momento muy difícil para todos. Sabemos que todo el mundo está pasando por unas situaciones muy complicadas. Nosotros sabéis que el tema del deporte de primera, segunda división de fútbol y el deporte, el baloncesto en la CB son las tres únicas competiciones que el Consejo Superior de Deporte no ha permitido que acudiese público en toda la temporada y ha sido un año muy difícil en el que hemos sufrido mucho. Hemos tenido muchísimas complicaciones para poder ir a competir en Europa, puesto que no había vuelos de líneas regulares, no hemos tenido prácticamente la posibilidad de ejercer con normalidad nuestros viajes. Hemos sufrido mucho durante el año. Hemos hecho prácticamente unas 200 pruebas PCR por cada uno de los componentes del equipo. Hemos pasado dos brotes de COVID bastante completos, por decir así, porque al final en la plantilla del equipo todo el mundo lo ha pasado, en el staff técnico prácticamente también. Hemos tenido situaciones, insisto, muy difíciles, con preocupación por cómo salían los jugadores a posteriori del COVID, cómo estaríamos físicamente. Pero bueno, yo creo que gracias a Dios, al trabajo de todo el mundo, hemos conseguido superar todas esas situaciones y hoy estamos aquí con estos triunfos. Y bueno, muy orgullosos de lo que hemos hecho. Intentaremos seguir defendiendo los títulos que ahora mismo tenemos nosotros en nuestro haber. Nos abre otra oportunidad de que es el que se pueda celebrar en nuestra comunidad de Castilla y León en el mes de febrero, en Burgos concretamente, la celebración de la Copa Intercontinental de la FIBA, que creemos que puede ser un acontecimiento que sin duda de ámbito internacional, en el cual competirá un equipo de Norteamérica, competirá el campeón de América del Sur y el campeón de África, junto con el campeón de Europa, que somos nosotros y tenemos la oportunidad de dar a conocer al mundo en este evento lo que significa lo que es nuestra comunidad autónoma y nuestra provincia en particular. Bueno, insisto, nada más, agradecer al presidente que nos hayas tenido a bien a recibirnos y sé de tu preocupación por intentar ayudar a todos los equipos y a echar una mano en esta circunstancia tan difícil del COVID. Poco más puedo decir que daros las gracias por todo. Muchísimas gracias a los tres y muchas gracias. 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 Dos Champions League consecutivas. Dos Champions League consecutivas, una Copa Intercontinental y, además, nos trae un reto que es que queréis organizar la Copa Intercontinental en la ciudad de Burgos. Yo lo que os puedo decir es que podéis contar con el apoyo institucional y, por supuesto, económico para poder celebrar esa competición, como hemos hecho con otros clubes y con otras ciudades. Yo creo que si hay algo que va mucho más allá del deporte y de sus propios valores es celebrar acontecimientos de esta naturaleza que permiten dar a conocer no solo nuestra tierra como campeones deportivos, sino que también permite dar a conocer nuestros valores patrimoniales, culturales, turísticos, gastronómicos, etc. Y hacer historia, como habéis hecho vosotros, y hacer soñar a Burgos, y hacer soñar a Castilla y León y a toda España, porque nos hemos sentido profundamente orgullosos todo el país de vosotros. Y, además, dicen que lo difícil no es llegar, sino mantener, si vosotros os estáis manteniendo, porque seguís estando en lo más alto no solo ya en estas competiciones internacionales, sino en la Liga CB tan competitiva y tan dura como la que es la competición de baloncesto. Estáis ahí entre los primeros puestos, siempre puestos de privilegio, y nadie puede dudar ya en estos momentos, y desde luego yo no lo voy a hacer, y Ángel tampoco lo va a hacer, como buen aficionado y socio, que Hereda San Pablo Burgos ha venido para quedarse, y además quedarse a lo grande y quedarse en lo alto, en la élite del baloncesto español y del baloncesto europeo. Pero estáis entre los elegidos, y es algo que queremos que os sintáis orgullosos vosotros, pero que estamos orgullosos de vosotros. Habéis sido capaces de hacer un juego brillante en algunas ocasiones, y cuando las cosas no salían bien, habéis demostrado también ese espíritu competitivo, ese gen competitivo tan importante a veces para apretar los dientes y pelear. Yo creo que tanto a todos los jugadores como al equipo técnico felicitarles por esa fuerza. Y además se ha hecho un momento en el que esa conexión que teníais con la afición, con la grada, pues ha sido especialmente complicado y difícil. Tú has explicado que ha sido público prácticamente cero. Han sido temporadas intensas todos estos años que habéis estado compitiendo, y nos demostráis que el virus no ha sido capaz de pararos, cosa que nos alogramos mucho. Por tanto, sois por un lado ejemplo y por otro lado orgulloso, ejemplo de la impecable trayectoria que habéis mostrado en poco más de cinco años, con una gestión empresarial muy sólida, con un proyecto deportivo innovador y de futuro. Somos conscientes que todos los clubes deportivos de esta comunidad están pasando un mal momento y que la política de ayudas que de una manera u otra se ha negociado en el diálogo social o que vienen a través del Gobierno de España no dan una respuesta a la situación compleja que tenéis. Estamos trabajando sobre ello, porque esto es algo en lo que no solo afecta al fútbol o al baloncesto, sino que hay más clubes, y no solo afecta a Burgos, sino que afecta a todas las ciudades, a todas las provincias. Tenemos que trabajar en ello para dar una respuesta de comunidad a lo que es un problema de comunidad. Y decía que sois ejemplo y orgullo, ejemplo ya lo he explicado, orgullo, porque habéis sido capaces de conectar con una ciudad en un breve espacio de tiempo de manera increíble. Hay otros ejemplos en la comunidad y, además, yo creo que es que habéis recibido un apoyo total de la afición, de las familias, que estáis ya en la médula de la ciudad de Burgos y de la provincia de Burgos, y, por tanto, nos sentimos muy orgullosos en todo Castilla y León. Y, además, habéis tenido siempre el apoyo en los buenos momentos, pero también en los momentos que no han sido tan buenos, que han sido más complejos. Y es un ejemplo que prácticamente el 100% de los abonados renovara en estos momentos, en los que no podía acudir a veros, lo dice todo. Yo creo que hay que hacer un recuerdo especial a esa afición de 10 que os ha seguido. Algunos están aquí presentes, otros no, pero yo recibo mensajes puntuales de cómo van las cosas, de cuáles son los éxitos que vais consiguiendo. Bueno, por tanto, hemos hablado de los jugadores, del equipo técnico, del presidente y de toda la gestión deportiva, de la afición, de la ciudad. Creo que vuestro trabajo y vuestros triunfos os ilusionan a vosotros, pero nos ilusionan a todos. Algo de lo que nos sentimos, como decía antes, orgullosos, porque nos representa y, sobre todo, porque nos ilusionan. Y con vosotros gana la ciudad de Burgos, gana Castilla y León. Yo no quiero extenderme más, pero sí decir que el protagonismo que estáis teniendo en estos momentos dentro de España, pero también fuera de España, os hace excelentes embajadores de nuestro deporte y excelentes embajadores de nuestra imagen. No tenéis límites y queremos compartir con vosotros los momentos no tan gratos, pero sobre todo los momentos en los que nos sentimos especialmente orgullosos. Y estoy convencido que vendréis aquí. No sé si decir que os pido una liga ACB. Lo pido porque a lo mejor lo hacéis, pero sabemos que es muy complicado, la diferencia sobre todo del presupuesto. Pero estoy convencido que en el corazón de todos los burgaleses es como si hubierais ganado también una liga ACB, porque en esa relación relativa estáis, desde luego, demostrando que estáis en lo más alto del baloncesto español. Y por eso os quiero agradecer a todos esos momentos de felicidad, porque aunque estamos viviendo meses duros y difíciles, que sepáis, sobre todo los jugadores, me dirijo a ti, estéis haciendo felices a muchísima gente en Burgos y fuera de Burgos. Muchas gracias. 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 Gracias.